Otra complicación es el sangrado. Por eso, colocaremos drenaje. Por si sale un poco de sangre, no da problema. La mayor preocupación que tenemos es la aparición de coágulo en las piernas, que pueden causar embolismo. Por eso, colocamos una máquina de masaje especial en las piernas para evitar la formación de coágulo y animarnos al paciente a empezar a caminar el día de la cirugía. También le pedimos al paciente a permanecer activo ante la cirugía. También hay complicaciones relacionadas con la anestesia. Usamos un anestesiólogo certificado por la Junta y somos muy detallados cuando se trata de monitorar la seguridad del paciente cuando está dormido.